Quisiera saber Si aún me quieres Algo volver Novia mía Quisiera ser de nuevo Algo volver Novia 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 Otra vez Te levanta y te mire Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en ese ángel Novia 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 ¡Para Javier! ¡Qué buena es la vida de mi inventación! Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces subir Ya no pararás Uno, diez, tres ¡Eh, dos! Cielos algodonales A consola abrazador Mis manos se encallecen Música 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 Gracias.